Nos ubicamos en la plataforma de investigación de San Juan Copsocón, ubicada en el municipio de San Juan Copsocón, en el estado de Oaxaca. Esta es una plataforma del CIMIT y su servidor es Jonathan Villa Alcántara, encargado de este trabajo de investigación aquí en la zona. La plataforma de San Juan Copsocón se ubica en una región de trópico húmedo, con precipitaciones arriba de 1500 milímetros al año y temperaturas promedio de 25-26 grados. Entonces estamos en una condición de trópico húmedo, con bastante calor, y bajo estas condiciones estamos buscando alternativas para mejorar la producción y para tener una agricultura más resiliente a los efectos del cambio climático. Lo que podemos observar aquí a mi derecha es un cultivo de maíz, trabajado bajo un sistema de agricultura convencional, que consiste en preparar el suelo con rastras, en este caso le hicieron dos pases de rastra, y a mi izquierda un cultivo de maíz cerrado en la misma fecha, el mismo material, misma dosis de fertilización, mismo manejo de plagas y arbences, pero en un sistema de agricultura de conservación, con camas permanentes. Entonces, a simple vista lo que podemos observar es que el cultivo en agricultura de conservación tiene un mejor corte, tiene un mejor color el cultivo y también esperamos mejores efectos en el rendimiento. Otra de las cosas que hemos observado cuando tenemos una agricultura convencional con una agricultura de conservación, es que la cantidad de hierbas que salen es muy diferente la dinámica. En una agricultura de conservación tenemos más proliferación de zacates y en mayor abundancia, mayor biomasa, comparado con un sistema de agricultura de conservación donde predominan las hojas anchas y con menor biomasa. Entonces, lo que hace es que hay una menor competencia de estas hierbas con el cultivo. En esta región, uno de los principales sistemas de producción se desarrollan en el otoño e invierno, que son condiciones de terrenos de vega de río. Que se siembran entre noviembre y diciembre dependiendo de la humedad del suelo y se están cosechando entre abril y mayo. Una alternativa para ese periodo de descanso que dejan los productores que son alrededor de cinco meses o seis meses es la cannavalia. La cannavalia la podríamos estar metiendo en los cultivos de otoño e invierno como relevo o como rotación de cultivos. Esto nos evitaría que proliferen los zacates que normalmente proliferan en esas condiciones y estaríamos haciendo un descanso mejorado. O sea, teníamos una leguminosa que nos ayudaría a fijar nitrógeno, nos ayudaría a controlar las arbences, desde luego a mejorar la estructura y porosidad del suelo para que en el siguiente ciclo otoño e invierno podamos tener mejores resultados. Aquí tenemos un cultivo de cannavalia que lo utilizamos como un cultivo de rotación de cultivos. En este sistema establecemos la cannavalia en el ciclo primavera-verano y en el ciclo otoño-invierno metemos maíz. Entonces lo que hemos observado aquí en este tratamiento con cannavalia es que la cantidad de hierbas que nacen aquí pues es mucho menor comparado con un sistema de monocultivo y además buscamos que la fijación de nitrógeno que pueda hacer la cannavalia nos ayude a tener un mejor comportamiento del maíz en el ciclo otoño-invierno. Otra de las cosas que hemos observado también es que cuando tenemos escasez de agua la agricultura de conservación o los cultivos que están en agricultura convencional muestran un mayor estrés hídrico y los cultivos que están en agricultura de conservación no tienen tanto ese efecto no se refleja tanto en el crecimiento y en el comportamiento de la planta y eso tiene que ver con que en agricultura de conservación pues hay una mejor estructura del suelo hay una mayor cantidad de materia orgánica y eso permite que el suelo tenga mayor capacidad de retener la humedad y de disponerla para el cultivo. Gracias. 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 Gracias.